Amén. Y sabemos que Dios en esta mañana quiere hablar aún más. Amén. Sabemos que Dios ha puesto en nuestro corazón esta palabra. Usted mientras busca allí en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Esta palabra Dios dio en esta semana. Mientras yo allí estaba orando, decía, Señor, sea tú el que esté hablando, no yo, sino en esta mañana. El Señor puso esta palabra y dice que Dios va a estar hablando. Amén. Dice así la palabra del Señor, San Juan, capítulo 20, versículo 24. Adoramos, Señor, aleluya. Contento también de ver, hermanos, en esta mañana, que hace tiempo que nos lo veamos. Nuestro hermano Juan, damos gracias al Señor, que Dios ya dio la victoria. Amén. Dice así la palabra del Señor, pero nomás uno de los discípulos, llamado Décimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijo pues a otros discípulos, al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no veréis en sus manos y las señales de los clavos, me mentiréis. Me tiene mis dedos y en lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado. Y no creeré, hecho día, ocho días después, estaba otra vez su discípulo dentro. Y con ellos, Tomás, llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acércate y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás creéis? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Amén. Damos gracias al Señor con esta palabra. Aquí nosotros vemos cuando Jesús fue resucitado, allí en el tercer día, dice la palabra del Señor. Amén. Allí vemos que Jesús, él, cuando estuvieron los discípulos así reunidos, dice que ellos estaban en aquel lugar y apareció el Señor, pero no estaba Tomás. No estaba aquel varón, pero dice que él, los hermanos, los discípulos le dijeron, vino Jesús, Jesús estuvo en medio nuestro, lo hemos visto, y podemos decirte que él ha resucitado de entre los muertos. Amén. Y dice que este hombre no creía, este hombre estaba allí, diciendo, si yo no veo, no creo. Y cuando en estos tiempos, hermanos, vemos un pueblo de Dios que dice venir a los cultos, venir a la iglesia, pero si no ven allí lo que ellos están pidiendo, lo que ellos están allí orando por esa necesidad, y todavía no llegan a la respuesta, y ellos dicen, ¿para qué seguir orando si Dios no contesta? ¿Cuántos días estarán así en esta situación? Y dice que este hombre estaba juntamente con los discípulos, dice que se le apareció nuevamente Jesús, aún con la puerta cerrada. Y esto llamaba la atención para con mi vida. Muchas veces nosotros decimos, estamos alabando, adorando al Señor, pero quizás nuestro corazón está cerrado, quizás nuestra vida está lejos de la presencia de Dios. Y allí el Señor dice que se le presentó nuevamente y le dijo, paz a vosotros. Como en esta mañana estamos en este lugar, hermanos, y sentimos la presencia del Señor, pero quizás alguien está indiferente, alguien está diciendo, yo no siento nada de lo que el otro está sintiendo al lado mío, yo no siento nada de lo que el otro tiene, Jesús está hablando a su vida. Y dice que Jesús le llamó allí a Simón y le dijo, acércate, pon tu mano, tu dedo en mi mano, para que pueda ver, y pon tu mano a mi costado, donde yo fui, allí con la lanza cruzada. Y allí nosotros podemos ver que Jesús le dijo una palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Y eso es lo que llamaba mucho la atención con esta palabra, en cual Dios en estos tiempos viene en su palabra, Él dice que si nosotros no le veremos, pero sí lo podemos sentir. Nosotros no vamos a estar cara a cara con el Señor, pero sí podemos palparlo. Y en esta mañana el Señor hablaba, mi vida, ¿cuántas veces nosotros podemos decir, Señor, yo te quiero ver, yo te quiero servir, yo quiero estar contigo? Pero hay que pasar por muchas cosas para poder llegar a la casa de Dios. Hay que pasar por muchos obstáculos para poder un día llegar allí a la patria celestial. Y así nosotros podemos ver que Jesús le dijo, si tú no me veías, vos no vas a creer. Vos no ibas a creer que yo resucité entre los muertos. Y siendo uno que estaba con Jesús, siendo uno que caminaba con el Señor, y Él sabía lo que Jesús decía antes de su partida, se cumplía. En lo que Él hacía, en lo que Él decía, se cumplía. Pero este varón no creía que Él ha resucitado. Y en esta mañana, cuando estamos aquí en medio de la casa del Señor, y si en esta mañana usted dirá, yo hoy es la última vez que vengo a la casa de Dios y Dios no contesta la oración, yo dejo todo. Y cuántas veces allí empieza a golpear el enemigo, empieza a poner desánimo, empieza a poner pensamiento malo, empieza a poner pensamiento para qué ir y me quedo en la casa. ¿Para qué orar si Dios no me escucha? Y así empieza el enemigo, hermano, a trabajar en estos tiempos. Yo he visto cuántas necesidades de mujeres y varones que estaban dentro de la iglesia, aún ahora están lejos de la casa de Dios y ellos pasan muchas dificultades. Y quizás quieren venir a la casa de Dios, pero hay muchas cosas que lo atan, muchas cosas que no pueden soltar. Y este varón, ¿cuántas veces quizás Jesús le dijo, yo al tercer día voy a resucitar y voy a venir en medio de su pueblo, en medio de ustedes, para que yo le alcance de su gracia para poder predicar el Evangelio. Y dice que este varón estaba allí, creyéndolo, este varón estaba allí sin, quizás como nosotros decimos, ¿no? Estaba allí, pero su corazón estaba lejos. Y hoy en estos tiempos, hermano, ¿cuántas veces el enemigo está trabajando en nuestras mentes? Digo nuestras mentes porque también somos parte del pueblo del Señor y nosotros también muchas veces tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Y aún cuando el Señor pone Palabra en nuestro corazón para compartir, no porque venimos a compartir en este lugar la Palabra, sino también allá afuera. Muchas veces hay personas que necesitan que le hablemos de la Palabra de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cuánto vamos a tener una oportunidad de predicar en la iglesia? Pero si nos predicamos allá afuera, el Señor necesita que salgamos a hablar de la Palabra de Dios. El Señor está necesitando que podamos decirle a la gente, Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y en estos tiempos, hermano, cuántas necesidades hay por no creer en Jesús. Cuántas allí gente atada por no creer en el Evangelio, por no creer en la salvación que Jesús ha hecho con nuestra vida. Si yo me pongo a contarle, hermano, ¿de dónde Dios me ha sacado? Y muchas veces yo le digo, Señor, yo no merezco esto. Y muchas veces hay personas que dicen, mira lo que vos eras antes y a lo que estás hoy. Y muchos dicen, yo también quiero ir a la casa de Dios, pero no puedo. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, hermano. Y hay una palabra que siempre está en mi corazón, que si nosotros nos acercamos al Señor, el Señor se va a acercar a nosotros. Pero si nosotros le damos la espalda a Dios y miramos para otro lado y no miramos el rostro del Señor, el Señor no puede hacer nada por nosotros. En esta situación yo estaba haciendo, aquí venía a la casa de Dios, estaba allí cuando teníamos los juntos con la hermana Dora. Yo participaba, pero mi corazón estaba lejos. Y cuando hoy está nacido en esta situación, hermano, como joven, muchas veces he fracasado, muchas veces he errado, pero el Señor desde ese lugar me ha sacado. Y por gracia y misericordia de Dios, hoy estamos en este lugar, hablando de su palabra. Estamos también allí, trabajando con un grupo de jóvenes, con misaría, y decirle a las almas de dónde Dios nos ha sacado. Y usted también, hermano, quizás usted dice, yo estoy aquí sentado, voy a los juntos, comparto los juntos con los hermanos, pero también hay lugares que usted puede hablar de la palabra de Dios. Quizás nosotros decimos, estamos en la radio, mucha gente nos escucha, mucha gente está allí, a la expectativa de lo que uno va a hablar, pero no de lo que nosotros hablamos, sino de lo que Dios habla, hermano. Porque nosotros podemos hablar cualquier cosa, pero si Dios está con la palabra exacta, aquella persona puede arrepentirse y buscarle al Señor. Aquella persona puede decir, yo quiero servir al Señor que no sirve, yo quiero servir al Señor en cual un día resucitado entre los muertos. Y el Señor muchas veces ha hablado a mi vida, aún estando errado. Y yo podía ver que Dios me guardaba de tantas dificultades, de cuantos accidentes Dios me ha guardado. Y yo pude ver, aún estando lejos, Jesús nunca se apartó de mí. Yo hacía las cosas, quizás no mala, mala como se dice, ¿no? Pero sí estaba caminando fuera de la voluntad de Dios. Que allí el Señor un día me ha llamado, a través de un accidente, estando allí en mi hogar, todo golpeado, y yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí? Y siempre andaba con compañeros, que andábamos en moto, y yo podía ver que ellos hacían muchas cosas, hacían carreras, y nunca les pasaba nada. Y cuando yo me proponía correr, algo siempre me pasaba. Y yo decía, pero Señor, y yo me acordaba de Dios, pero yo estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Yo estaba fuera de la voluntad de Dios, hermano. Y en aquella oportunidad, iba, a donde vive mi familia, en el barrio, aquí cerca, y se ha cruzado mi propio perro de mi casa, porque conocía la moto, y allí tuve el accidente más grande. Allí pude ver la mano de Dios, que se ha movido, hermano. Y en estos tiempos también, Dios se está moviendo con misericordia, con poder, con gloria. Y así nosotros podemos ver que Dios también es que Dios humano de misericordia sea mi vida. En aquella situación, hemos pasado por distintos médicos, y allí el Señor, yo decía a mi papá, yo no me voy a dejar operar, yo no me voy a dejar poner clavo, pero dice, si no te dejas, vas a quedar mal, no vas a quedar bien. Y fuimos hasta Cespeña, ya teníamos la fecha para hacer operado, y allí el Señor, antes de la operación, el Señor empezó a hacer milagros. Empezó a operar milagros, a operar maravillas en nuestras vidas, y allí nosotros podemos ver de dónde Dios nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha sacado, y cómo no creerle al Señor en los tiempos que estamos viviendo. Cómo no creerle al Señor si usted también está pasando dificultad, el Señor está para ayudarnos en los momentos más difíciles. Y en aquella oportunidad, yo me acuerdo que el médico me dijo, que si vos no te operás, vos no vas a quedar como antes. Y empezó a preguntarme dónde yo trabajaba, y yo siempre le decía a este médico en cuál él me trataba, yo trabajo en el campo, y me dice, no vas a poder trabajar más en el campo. Y empezó a doler en mi corazón, porque era lo que a mí me gustaba, trabajar en el campo. Y en aquella oportunidad me dice, el viernes del mes que viene, me dice, vos tenés que agarrar y traer tu robo ya internante, porque te vamos a poner los glabos y los tatinos, en cual vos necesitás en tus clavículas. Y yo decía, pero yo no voy a venir. Me dice, algo vas a aguantar, no doler. Le digo, no, porque yo cuando era chico, yo iba a la casa de Dios, y yo ahí podía entender de lo que Dios podía sanar, de lo que Dios podía hacer por el hombre, por la mujer. Y Dios también puede sanar en esta situación. Y el médico me dijo, bueno, si vos crees en Dios, vamos a ver si el viernes no venías, porque Dios está haciendo un milagro. Y hermano, yo vine a mi casa, allá afligido, porque yo quería estar bien. Tenía muchísimo dolor en mi cuerpo, y allí pude ver la mano de Dios moverse en medio de la dificultad. Allí Dios empezó a soldar aquí los huesos, y cuando me fui a hacer la placa, allí en mis clavículas, ya las placas, ya estaban soldados los huesos. Y yo pude ver y decir, no, esto no es, no es normal, sino que puede decir que Dios se tuvo a mirar. Y Dios también en estos tiempos quiere estar a su lado, hermano. Quizás momento difícil de enfermedad, momento de dolor, de angustia, el Señor está para ayudarnos, el Señor está para bendecirnos. Y en aquella situación que fui nuevamente al médico, pero no para operarme, sino para decirle que ya estaba bien, me hizo la placa y me dice, si vas a poder ser fuerza, vas a poder volver a dejarlo, pero si no, no. Y yo me acuerdo, en aquella situación, yo trabajaba estaba muy lejos de este lugar y me fui, así como estaba. No sentía dolor, pero yo no estaba trabajando y me presenté en mi trabajo y me dice, vos estás bien, no me duele nada. Y me fui a aquel lugar a trabajar y yo pude ver también la mano de Dios, hermano, que Dios estaba en medio de su Hijo, amén. Y también pude ver que Dios empezó a hacer obras porque decía a mi compañero, pero el accidente que tenés no ha sido dos meses y ya está trabajando. Y dice, vos volviste a la iglesia, volviste a donde vos saliste, ellos me conocían bien de donde yo salí. Y le dije, sí, y volví a la casa de Dios nuevamente. Y ellos, en los momentos difíciles que ellos estaban pasando, muchas veces me decían, orá por mí. Orá por nosotros, orá por mi familia, por mis hijos. Orá porque para vos Dios te escucha. A mí Dios no me escucha. Les digo, no, tu corazón tenés que proponerle a servirle al Señor. Y hoy podemos ver, hay un hombre que trabajaba conmigo hasta en la jairía y él siempre me recuerda y él siempre me dice, Aníbal, estas son tus oraciones. Hoy estás sirviendo al Señor allá adentro. Hoy estás sirviendo al Señor y cuántas veces le he hablado de la palabra de Dios. Y me dice, ya voy a ir, ya voy a ir. Hemos trabajado cinco años juntos y este varón y este varón me decía, ya voy a ir, ya voy a ir. Y aún allá adentro él conoció el Evangelio. Aún allá adentro cuando los hermanos iban de este lugar a predicar, él pudo decir de este Evangelio, mi compañero me hablaba. Y yo muchas veces le pude ir a visitar y él lloraba de alegría, ya no de tristeza, sino que lloraba de alegría no conocer el Evangelio de antes. cuando estaba allí con mi familia, cuando estaba con mis hijos para encaminarlo. Y muchas veces nosotros vemos, hermano, que aún dentro de la casa de Dios venimos a la casa, pero no estamos completamente creyendo en el Señor. Y allí nosotros podemos ver este varón. Allí, Simón, y cuántas veces nosotros podemos decir que estaba con Jesús. Él andaba con Jesús, predicaba la palabra junto a Jesús y él aún así no creía que Jesús ha resucitado. Y más en estos tiempos, hermano, cuando estamos quizás menguando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y estamos poniendo quizás primero una y otra cosa en vez de las cosas del Señor. Amén. Y nosotros muchas veces decimos pero Señor, si nosotros predicamos la palabra, nosotros hablamos de la palabra, tocamos la música, cantamos, pero ¿qué pasa conmigo? Y muchas veces me ha pasado es que me encuajan muchas veces en la oración, en la palabra, en la búsqueda del Señor y allí empiezan a poner pensamientos malos en nuestra vida. Y allí nosotros podemos ver que había discípulos que decían que no hemos visto al Señor. Lo hemos palpado, lo hemos visto estar en medio de nosotros. Y en esta mañana ¿cuántos también podemos decir lo hemos visto al Señor estar en esta mañana en medio de nosotros? moviéndose en medio de su pueblo para cualificarse, para hacer milagro. Y nosotros podemos ver hermano que este varón nuevamente se tuvo que presentar a Jesús para que él pudiera creer que es verdaderamente que Jesús ha resucitado entre los muertos. Pero mire si Jesús le decía no, él no creyó yo no me no me presento más en medio de él. Qué tristeza ¿no hermano? Qué color para qué varón porque quizás caminando con Jesús hablando con Jesús no creía y si no lo veía Jesús no iba a creer. Por eso en esta mañana hermano nosotros podemos decir que no lo vemos Jesús. No lo tenemos aquí a Jesús frente a nuestro pero sí lo podemos sentir a través de su presencia. Lo podemos palpar a través del Espíritu Santo. Lo podemos sentir a través de su palabra porque él con su palabra empieza a corregir a nuestras vidas. Y en esta mañana yo no sé cómo tú estás yo no sé cómo tú te encuentras en qué situación estás pero le puedo decir que si tú crees en el Señor en esta mañana todas esas cadenas que la están atando todos esos pensamientos malos que están trabajando en su mente pueda salir en esta mañana libertado de este hogar. Usted puede salir una persona cambiada una persona diciendo yo conocí al Evangelio yo conocí a Cristo y por eso desde hoy en mayo le quiero servir de todo corazón. Esta palabra hermano lo tenía para compartir y les invito a ponerse de pie vamos a estar orando vamos a estar intercediendo y que en esta mañana usted no se vuelva a sogar como vino sino que lleva a Cristo en su corazón. pueda tener nuevamente un encuentro con el Señor el Señor se está paseando en esta mañana en este lugar en esta mañana el Señor está haciendo obras quizás en su corazón con pensamientos malos pensamientos que están trabajando dentro de usted diciendo para qué seguir el Evangelio para qué seguir orando si no escuchen nuestras oraciones estoy orando por mi familia por mis hijos hace tiempo y no lo veo dentro de la casa de Dios pero en esta mañana entregale todo tu carne a la mano del Señor el Señor va a operar milagros el Señor va a operar maravillas y vamos a estar orando si usted necesita que el cielo del Señor esté orando puede estar pasando acá al frente Padre nuestro que estás en los cielos gracias Señor por esta palabra que hemos compartido Señor por esta palabra Señor en cuanto estás hablando a los corazones y a la mente estás hablando a las vidas Señor que no se vuelva a su hogar sin poner la confianza en ti sin poner la mirada en ti Padre mío en esta mañana Padre mío tú has dejado promesas para cada uno de sus hijos que si creyemos si creemos y vemos la gloria de Dios en estos tiempos tan difícil donde Dios se está moviendo con poder se está moviendo con gloria y en estos tiempos el enemigo también se está levantando pero aún mayor la gloria del Señor alabado se rompe de Jesús en esta mañana hermano yo no sé la dificultad que estás teniendo yo no sé lo que tú estás creyendo pero que pueda creer en este Cristo que un día ha cambiado nuestra vida y Dios también quiere cambiar la luz de Él oh santo se rompe del Señor bendito se rompe del Señor en esta mañana la pica azul está abierta para toda aquel que quiere aceptar al Señor como salvador de su alma y para que la persona que está pasando un momento difícil pase aquí al frente a estar orando el siervo del Señor y Dios está extendiendo su mano de poder de misericordia Señor o santo es tu nombre como aquel varón que estaba a la orilla del camino dice la palabra del Señor estaba lleno a la orilla del camino y Él clamaba con voz alta y decía Señor ten misericordia de mí Señor mira mi situación mira lo que yo estoy pasando pero Dios se tuvo con pasión dice que se paró en el camino y mandó llamar a aquel varón y le dijo tú quieres ser libre en esta mañana Dios está preguntando a alguien que si quieres ser libre o quieres seguir en la situación que estás en esta mañana Dios está diciendo no vuelva a jugar como estás y no arregla tu vida en esta mañana arregla el altar con el Señor no dejes lo que puedas hacer hoy para la tarde o para la mañana sino ahora arregla tu vida con el Señor Dios en esta mañana está hablando a alguien Dios quiere ayudarte Dios quiere restaurarte Dios quiere darte vida la pasión amor el amor que Dios este administrando en esta mañana Dios está hablando Dios está queriendo un pueblo que se consagre para él oh santo es el nombre del Señor en esta mañana Dios está pidiendo un corazón dispuesto a servirle un corazón sincero un corazón apartado de las cosas de este mundo para servirle al Señor en esta mañana Dios está hablando Dios está hablando oh santo es el nombre del Señor en esta mañana Dios quiere restaurar vida en este lugar quizá vino con las últimas fuerzas diciendo yo ya no puedo más yo ya no puedo más lo entrego todo y me quedo en mi hogar allí en el tacito azul estaba allí en días dice que él se fue y se puso en una cueva aún con los problemas que le estaba pasando pero dice que desde allí adentro Dios no empezó a hablar salía a predicar salía a hablar la grandeza del Señor oh santo es el nombre del Señor oh santo es el nombre del Señor Dios la victoria Dios la victoria oh santo es el nombre de Jesús en esta mañana oh bendito es el nombre del Señor Dios mira por las almas que han pasado tú conoces la necesidad tú conoces la dificultad pero tú habitas en medio del pueblo que te alaba tú habitas en medio de la alabanza Señor de tu pueblo y en esta mañana que puedan soltar señores al lengua y puedan alabar y bendecir tu santo y bendito nombre oh santo, santo es el nombre del Señor aleluya, aleluya, aleluya Dios la victoria en esta mañana oh santo es el nombre del Señor mientras yo está cantando una alabanza en esta mañana usted puede estar allí llamando al Señor puede estar pidiendo al Señor en esta mañana que Dios le dé fuerza en esta hora de la vida bendito es el nombre del Señor Señor hoy al Dios, aleluya, dar alabanza en ti Jesús, aleluya, aleluya, bendita amada aleluya Dios la victoria en esta mañana Señor, aleluya el fuego del Señor levanta su mano en esta mañana empieza a llamar al Señor alabado a su nombre Dios tiene victoria para su lucha Dios tiene victoria para su cuerpo para su fe aleluya alabado a su nombre que sana tu fuerza y perdona la dignidad que te sirva 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 Aleluya, aleluya, que grande es tu poder Dios de maravilla, Dios de milagro Amor, gracias al Señor por esta bendición tan grande Aleluya, cantamos el signo que están tocando ahí Cantamos la vez más, aleluya, alabamos al Señor Dice, alma mía, me da que el manuel Dios de maravilla, que sana tus dolencias Y perdona tu incivilidad Necesitaré, me desinaré Me desinaré, me desinaré Me desinaré, me desinaré Me desinaré, me desinaré Oh Rabasto, me desinaré Dejanás, me desinaré Dejanás, me desinaré Que tú me hables de vuelta Yo quiero ver algo Señor Para hacer realmente este llamado Si era tuyo Y el Señor te dice Esta mañana yo soy el que te llamé Gloria a Dios Y lo que tú hacías antes Hoy muchos ya no lo están haciendo Y el Señor dice Vuelve, vuelve a hacer lo que Dios te diga Aleluya Aleluya Vuelve nuevamente No esperes que yo mueva mi mano de poder No esperes que yo haga como hice con Tomás Y le mostré mi costado No, no, no esperes que Dios tenga que tratar de otra manera Dios quiere usar tu vida Aleluya Si él te ha llamado por un propósito Decirle Señor Aquí estoy Aleluya Aleluya Que grande es el poder de Dios Damos gracias Señor Por esta hermosa mariana Aleluya 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 Aleluya